Buenos días, bueno, esta es una palma sembrada, ya lleva cuatro meses sembrada y pues la palma ustedes pueden ver que no emergió como debería ser y pues se te ve con atrofio y todo eso. ¿Por qué pasa esto? Porque hay algunos sembradores que no tienen la experiencia y hay otros por contrato que lo hacen por afán y lo hacen mal hecho. Si ustedes ven, la palma, como pueden ver aquí, hasta aquí estaba sembrada, tiene casi como más de 45 centímetros sembrada, está muy profunda, la dejaron muy profunda. Entonces, ahí es donde la palma, digamos, se siente apretada aquí al cuello y las hojas nuevas no emisionan y la ahogan prácticamente. Una palma debe quedar sembrada como mínimo hasta aquí, que es el estipe, ¿sí? Entonces, hasta ahí debe quedar sembrada. O sea, si usted la tapa acá y la ahoga del cuello, eso es lo que va a pasar. Una palma que nos tocó reemplazar debido a que no estaba emisionando como debe ser y se miraba que no tenía desarrollo. Ahí estamos cambiando ya la otra palma. Está quedando sembrada a la altura. Entonces, ustedes pueden ver que no está tan arropada. Entonces, es una palma que se deben sembrar. O se deben saber sembrar o por lo menos explicarle al personal operativo que está sembrando. Bueno, ya está. Entonces, vamos a ver. Bueno, ya está. Bueno, ya está.